hola chicos como están nos encontramos aquí en la tienda de mi mamá y pues estamos a punto de cerrar queremos hacerte una pregunta que todos tus fans se mueven por saber queremos ver si tú prefieres comer doricocos donde están las otras pandilocas o prefieres los donde están aquí están o los chorichetos es que mira tus fans siempre preguntan qué es lo que más le gustará comer a maría belén y pues la verdad no sabemos así que queremos saber tú que prefieres comer pero ya dinos en buen plan es difícil es difícil bueno me gustan los que los que aquí es que a ver pero aquí dice está aquí yo no veo que diga está aquí es poco dice está aquí es fuego donde está taco taco dónde estás como me vas a mentir y dame los taquis cocos doña jovita vaya se me pelo no puede ser ay ahí va chucky ay no ya se fue maría belén ya se fue y se llevó los taquis cocos y otra vez le tengo que decir a mi mamá que esta niña se llevó los taquis cocos en donde está ya desapareció la verdad no sé dónde está bueno ya aprovechando se me entajaron unos taquitos ahí se puso la señora de los taquitos y esa niña que onda será la niña del aro viro la ven viro la viro la 20 bien viro la no es que estoy buscando maría belén en donde se escondió se escondió maría belén maría belén los taquis cocos ahí se me quedó decirle taquis cocos los taquis dámelos señora de los tacos maría belén traeme los doricocos digo los taquis cocos trámelos le voy a decir a la señora de la tienda que te estás llevando los taquis cocos ahí sí ahí sí hoy te lo voy a decir a la señora de la tienda no porque yo me tengo cuidando y vienes y te llevo las cosas y ahora resulta que ya le pusiste taquis cocos doricocos pepsi loca coca loca pandilocas que más que más que sigue bubalocos mirinda loca que quieta todo le quieres poner eso y tú que me ves o sea que ahora le brillan los ojos como la niña del aro que miedo mejor ya me voy dicen que ahí sale el ahorcado arriba de esa casa ay no te da miedo nada bueno ni modo bye ay no te da miedo nada bueno ni modo bye ay quítate quítate no no quítate ay quítate maría belén no mete a los taquis cocos ay mete a los taquis cocos no suéltame los taquis cocos los taquis cocos no ay ya llévatelos nos vemos chicos y ya se fue ay vienes otra vez bye